¿Cera? Si en verdad sabes dónde buscar rocas color del cielo, yo también quiero buscar ahí. ¡Ruby! ¡Cera! ¿Queremos buscar rocas color del cielo con ustedes también? Pues andando, les enseñaré cómo encontrarlas. Todos saben que soy la mejor encontrando cosas difíciles. Es mi culpa que no hayan visto al corredor oculto. Ahora lo saben. Soy una gran asustadiza. Y también tengo historias de sueño de miedo. Pudiste habernos dicho. Tranquila. ¡Aún somos tus amigos! Pero se supone que los tres cuernos somos valientes. Tener miedo no significa que no puedas ser valiente también. No. ¿Es así? El verdadero valor es admitir que tienes miedo. Y enfrentar tu temor de igual forma. Como tus amigos. Aunque han admitido tener miedo. Aún así, vinieron a buscar al corredor oculto. Son más valientes que yo. Solo vi una sombra del corredor oculto y huí. ¡Guau! ¡En verdad es real! ¿Qué? ¡Cera! ¡Estás viva! Me alegro tanto que estés bien. Devoradores rastreros no atraparas era. Estuvieron cerca. Estaba atrapada en un gran círculo de rocas planas, pero las derribé. ¿Tú golpeaste a los devoradores rastreros? Golpea las rocas y asusté a los devoradores rastreros. ¿Cera asustará a los devoradores? ¡Tú nos salvaste! ¡Sí, sí, sí! No exactamente. ¿Qué? ¡Cera los hizo huir! ¡Y ella sola! Miren, yo... De acuerdo, bien. ¿Cera? ¡Cera asustó a los devoradores rastreros! ¡Los hizo regresar al misterioso más allá! De hecho, yo... ¡Cera ser valiente! Debemos hallar el agujero y sellarlo para siempre. Mientras ustedes niños regresen a casa. Está bien. Si no fuese por ti, tal vez nunca habríamos sabido de ese hueco. ¡Gracias! ¡Cera ser heroína! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mi decirle a todos que cera ser heroína! ¡Aguarda! ¡Ay, olvídenlo! ¡Escuchen! ¡Cera ser heroína! ¡Cera salvarnos de los devoradores rastreros! ¡La sorprendente cera hizo huir a los devoradores! ¡Cera ser heroína! ¡Ahí está! ¡La heroína! ¡Pie pequeño, Mordelón! ¿Y yo? ¡Cuenta lo que hiciste! ¡Lo siento, papá! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Ahí estábamos los devoradores rastreros y yo! ¡Ella estaba arrinconada, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Fui arrinconada por los devoradores rastreros! ¡Golpea una roca! ¡No, no! ¡Sólo está siendo modesta! ¡Pero queremos oír la real historia, ¿cierto? ¡Sí, sí! ¡La queremos oír! ¡La muerta! ¡Oh, mí también! ¡Ser muy buena historia! ¡Cuéntanos lo valiente que fuiste, Cera! ¿Y cómo hiciste huir a esos devoradores de regreso al misterioso más allá? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Los escuchas, Cera! ¡Ellos quieren oír tu historia! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Estaba rodeada por los más malvados devoradores que haya visto en la vida! ¡Oh! ¡Y trataban de morderme con sus grandes y feos dientes! ¡Querían morder a mis amigos! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡Pero yo no podía dejar que eso pasara! Así que yo... ¡Ah! ¡Los llevé a todos al cañón! ¡Oh! ¡Una heroína es! ¡Qué vamos a contar! ¡Impresionadas eso y más! ¡Como una estrella va! ¡Sorprendente ella es! ¡Muy bien! ¡Sorprendente ella es! ¡Bueno, tal vez tú no los viste! ¡Porque tenías prisa en huir! ¡Oh! 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 ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Los amigos devoradores aparecieron! ¡Y eran enormes! ¡Más grandes que los árboles de hojas! Nunca escuché de un devorador rastrero tan grande. ¡Shh! Pero tenían que saber que no me perseguirían fuera de mi valle. Así que di unas enormes pisadas. Entonces me lancé sobre ellos y les dije... ¡Ustedes! ¡Lago del Valle! ¿Qué? Y huyeron hacia el misterioso más allá... para nunca regresar. ¡Sí! El que quiera escuchar la historia de la asombrosa niña Tres Cuernos otra vez... puede regresar justo antes de que el círculo brillante deje el cielo. ¿Será? ¿Te encuentras bien? ¡Claro que sí! ¡Ahora bajen aquí! ¿Ah? ¡Encontré la cueva! ¡Bajen ya! ¡Ah! 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 ¡Ese árbol no tiene hojas de árbol! ¡Las estrellas han caído! ¡Esperen! Si ese árbol no tiene hojas de árbol... ¿Como se supone que encuentra una hoja de árbol roja aquí? ¡Las estrellas han caído! ¡Enfrenta el árbol velludo! ¡Hojas velludas! ¡Es lo único que crece a un lado del árbol! ¡Bien! Creo que es verdad, Sera. Encontraste una antes que yo encontrara una. ¡Sabía que lo haría! ¡Felicidades! ¿Será... Esta no es una roca color del cielo. Es una destello de cueva. ¿Destello de cueva? Tal vez yo encontraré una roca color del cielo primero, después de todo. ¡Spike! ¡Encontraste una! ¡Es sorprendente! ¡Ah, sí que lo es! ¡Casi no puedo creer lo que estoy viendo! Bueno, yo encontraré una tan sorprendente que en verdad no lo creerás. ¡Es culpa de esos tontos devoradores rastreros! Si no hubiesen venido... Ahora todos estarán molestos conmigo para siempre. Incluso papá. Si no hubieran huido, yo los habría asustado. ¡Con un gran rugido! ¡Como este! ¡Oigan, horripilates, criaturas! ¡Papá! ¡Aléjense de mi hija! ¡Ah! ¡Les dije que se alejaran! ¡Ah! 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 Corredor oculto El malo corredor oculto Su vida un misterio es Que no venga detrás de mí A mí me encantaría ver Al corredor oculto Síganme ahora a mí Por aquí Muy cerca está ¿Debemos estar cerca? Nada hay que temer Está bien Valiente hay que ser ¡Yo siempre soy valiente! Corredor oculto El malo corredor oculto Si quieres verlo intenta ya ¿Acaso tímido será A mí? Pues apuesto a que yo aprendía más que todos ustedes Aprendí... ¿Qué aprendiste Sera? ¡Dinos! Y al círculo brillante también ¡Ay! Olvídelo Te olvidamos Sera Olviden todo Estoy harta de escuchar del círculo brillante ¿Por qué? ¿No te gusta el círculo brillante? Me gusta mucho Es que no creo que se necesite toda una celebración para agradecer que esté ahí ¿Qué sigue? También debo agradecer a los árboles y a las rocas por estar aquí ¡Oh! Bueno, si tú quieres Sí, sí, sí Pues no quiero hacerlo El círculo brillante es solo una bola en el cielo que va y viene y hace épocas cálidas igual que siempre Eso no necesita una celebración Creo que todos pueden tener sus propias ideas sobre el círculo brillante y la celebración Pues adelante y desperdicien su día si quieren, pero yo no ayudaré y no voy a celebrar Buenos días, papi No me parece que tú creas que son muy buenos Oh... ¿Dónde están Trilla y Trisha? Oh, fueron alguna tonta celebración del círculo brillante ¿En serio? ¿Tú crees que son tonterías? Porque es lo que yo pienso también ¡Claro que sí! Eres un tres cuernos, como yo La vida es como la ves Nada un misterio es Roca o árbol eso es Es realidad la debes ver Realidad No hay otra verdad Frente a mí está Mi realidad No hay otra más El mundo es plano, yo lo sé El cielo redondo, así es Mientras sobre la tierra estoy Mientras sobre la tierra estoy El círculo va alrededor Realidad Mi realidad Un misterio no es Es como la ves Frente a mí aquí está Un misterio no es Mi realidad No hay otra más Realidad Amoridad 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 Dormiste bien, Cera? Te ves cansada Y que si estoy cansada No es que haya tenido historias de sueño, de miedo Los tres cuernos no tienen sueños Pues, ¡claro que no! ¿Qué fue eso? El corredor oculto nos acecha. Les dije que eso sonaba como un trescuernos. ¡Vamos todos! ¡Hay que deshacerse de ellos para siempre! Lo siento, papi. No, el que lo siente soy yo. Yo te presioné a inventar esa historia. Pero fui yo quien mintió. Sé que no debía hacerlo. Es que se siente tan bien ser una heroína. Oh, Cera. Siempre serás mi asombrosa niña trescuernos. Gracias, papi. Además, nadie se mete con un trescuernos. Asustarse es para niños asustadizos. No soy asustadiza. Cera. No lo soy. Sabía que no había nada que temer. Pero tú tienes miedo. ¿No es así, Cera? Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. ¡Yo no soy asustadiza! ¡Los tres pueblos no tienen historias de sueño! ¿Qué es lo que ven? Pues, tenías una historia y... No, solo me despertaron. Cera tiene miedo. ¡Cera! ¡Cera! Estoy bien. ¡Sigue! ¡Cera! 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 ¿Quién puso estas rocas aquí? ¡Vaya! ¡Siempre supe que eras sorprendente! ¡Cuello largo! ¿Ya escuchaste lo que hizo mi hija? Sí. Estuve con ella esta mañana. Ella sola pudo pelear con los devoradores rastreros. Sí. Creí que te gustaría saber que bloqueamos el hueco en el gran muro y no había rastros de los devoradores rastreros. ¡Claro que no! Cuando un Trescuernos persigue a alguien, puedes apostar a que huirán. ¿Cierto será? Ah, eso espero. En verdad no hice nada especial. ¡Tonterías! Eres una heroína. Te quedaste a pelear mientras tus amigos solo huyeron. ¿Ella sacó lo mejor de su padre o no, cuello largo? ¿Quién quiere oír acerca de la asombrosa niña Trescuernos? ¡Oh! ¡Hermoso círculo brillante! Sí, estoy de acuerdo. Sabes, tal vez aprendí que está bien celebrar. ¡Claro que de vez en cuando! Tienes razón, Sera. No es tan malo, ¿verdad? Sé que no te gustan las celebraciones, Topsy, pero estoy feliz de que estés aquí. ¡También yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Igual yo! ¡Oh, pobre, hijo! ¡Oh! 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 ¡Oh, pobre, hijo! ¡Oh, ん! ¡Oh! ¡Gracias!